Estamos ubicados en calle Güemes 1220, donde está instalada la Cámara Jusqueña de la Construcción. Como decían ustedes, noche de brindis, de encuentro, de planificación también, para lo que serán los próximos meses, el próximo año. Por eso estamos con el presidente de esta institución, Nicolás Benicio, para que nos comente acerca de esta jornada tan especial. ¿Cómo le va, Nicolás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Noche de brindis y de encuentro, decíamos. Así es. Sí, sí, sí. Bueno, estamos acá esta noche ya reuniéndonos entre los socios, con miembros del Ejecutivo. La verdad que un poco siempre haciendo un balance de lo que fue el año y proyectando lo que se viene. Tenemos una situación hoy muy complicada, de acuerdo a los anuncios del presidente, del fin de la obra pública. Pero bueno, nosotros entendemos que todavía no está muy claro a qué se refiere con la obra pública. Así que estamos trabajando con la provincia, con los referentes de la provincia, viendo a ver cómo seguimos con las obras en la provincia, a qué tipo de obra vamos a apuntar en este nuevo esquema, en este próximo año. Entendemos que si hay una baja importante en lo que es la obra pública, vamos a tener un problema social importante entre los empleados directos e indirectos de la construcción. ¿Cuántos son los socios que se reúnen, que agrupa esta cámara? Somos 40 empresas, que agrupamos un número importante de empleados del sector. Hoy el sector tiene más o menos 7.000 empleados directos. ¿Qué balance de este año que pasó? Este año que pasó, la verdad que tuvimos mucho trabajo. La verdad que todas las empresas pudimos trabajar de manera, de buena manera, pero, digamos, los resultados no fueron los óptimos en cuanto a lo económico, pero esto se debe a la alta inflación y a cuestiones que son inmanejables por la provincia. Hubo obras, muchísimas en la provincia. Sí, 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 hubo un plan maestro de obras que así lo determinó el exgobernador Gerardo Morales, y esto nos generó un buen movimiento de obras para todas las empresas jujeñas. Después de los anuncios del gobierno nacional, ustedes están pensando qué hacer a partir de ahora, y por eso justamente también la reunión con funcionarios de la provincia. Así es, estamos un poco escuchando qué es lo que nos plantea el gobierno, estamos nosotros planteando también nuevos esquemas de trabajo, un poco pensando entre el público y privado a ver qué podemos hacer. Hay cosas que podremos hacer entre públicos y privados, hay cosas que tendrán que ser públicas puras. Bueno, pensando en nuevos esquemas, porque la verdad que la situación económica no es simple en general, y tenemos que empezar a reinventarnos para tratar de seguir, de tener continuidad, y sobre todo a nuestras empresas, a todo nuestro personal, no tener que dejarlo. Son tiempos diferentes y es un nuevo desafío para ustedes. Exactamente, lo tomamos como un nuevo desafío, sabemos que no van a ser tiempos fáciles, pero esperamos que este nuevo año nos encuentre unidos, y esperando lograr los mejores resultados posibles. La provincia por lo menos ha trabajado medianamente bien por ahora, y esperar que lo que viene, porque también hay anuncio de continuidad de obras. Sí, 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 no tenemos desconfianza de que caiga absolutamente toda la actividad, pero sí tenemos, nos queremos anticipar a que eso no suceda, así que en esto estamos. A nivel nacional, ¿cómo están con los referentes de la Cámara de la construcción de diferentes provincias? Y bueno, respecto a la cuestión nacional, hay muchas provincias que están con serios problemas de obra, porque dependen exclusivamente de obras financiadas por la nación, lo cual es una situación muy diferente a la nuestra. Pero eso, ellos también están trabajando y viendo cómo empezar a articular nuevos esquemas de trabajo, pensando en este nuevo gobierno y planteando nuevas ideas. Y en Jujuy hay mucho por hacer. En Jujuy hay mucho por hacer, sí. Y hay una buena apertura por parte del gobierno de la provincia, en recibirnos, en visitarnos, en acompañarnos. Así que tenemos fe y esperanza de que vamos a tener un buen resultado. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Nicolás Benicio, titular de la Cámara Cusqueña de la Construcción, que nos comenta acerca de este balance y también de lo que se viene, y la charla que van a mantener con la gente, los socios principalmente, y también con funcionarios de la provincia. A ustedes, muchas gracias.